No me importa si no pide ni mierda, si no tanto lo tengo, si no tenemos, yo voy a ser muy necesito. No necesitas decirme nada más. Me moría de la vergüenza de que mi suegra me dio antes. Lo único que me dijo de ayer es que, tenemos una lista que ya está conmigo para ver conmigo. ¿Y qué van a hacer? No sé. Como ahí de la vergüenza, no tenemos dinero. Nos exigen a cambio de no dejar de...